De mis secretos deseos, de mi manera de ser, de mis ansias y mis sueños, que sabe nadie. Que sabe nadie, de mi verdadera vida, de mi forma de pensar, de mis llantos y mis risas, que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, lo que me gusta o no me gusta, de este mundo, que sabe nadie. Lo que prefiero o no prefiero ayer, amor, de mis pláceres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie, que sabe nadie, que sabe nadie. Por lo que vive la devoción, mi corazón, de mis pláceres y mis íntimos deseos, que sabe nadie, que sabe nadie. Que sabe nadie. Que sabe nadie. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios. Por el amor de Dios.